El dibujo que les voy a enseñar hoy por aquí es este de Quetzalcóatl, hecho con plumines delgados. Vean el detalle que le puse, o sea, si lo ven de lejos, pues se ve como un dragoncito, como un hijo de Shenlong o algo volando y ya. La paleta de colores me encanta, me fascina, pero si lo ven de cerca, vean todo el detalle que le puse. Es una conjunción entre achurado, puntillismo, circulitos, bolitas y todo lo que pude hacerle. Esta es una de las técnicas que a mí más me gusta hacer, ¿por qué? No sé. Y también me gusta mucho dibujar cosas mesoamericanas, entonces vean qué bonito se ve de lejos y de cerca pues también. ¿A ustedes les gusta y alguna vez han hecho uno así?